bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo crea que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a las mejoras que ha tenido joan pradels sabéis que joan pradels ha estado con fe de mucho tiempo ha creado muy buena base y ahora tienen como entrenador a fran spin donde ha cambiado mucho su sistema de entrenamiento y también le ha dedicado bastante tiempo al posting con diferentes personas uno de eeuu que no me acuerdo el nombre y también con andrea presti y he notado muchas mejoras y algo bastante destacable en su físico así que vamos a ello pero antes antes os tengo que poner un poquito de publi porque me tengo que ganar la vida así que para que no tengáis un coitus interrustus durante el vídeo os pongo la publi ahora si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás a ganarme la vida bien comenzamos este análisis con la pose de frente semi relajado a mí me gusta mucho el cambio y os voy a explicar varias cosas esto le puede servir a alguien como a otro no o sea siempre hay que tener una individualización del posting entonces aquí joan lo ha hecho muy bien y os explico por qué sencillamente porque aquí tenemos algo que predomina demasiado que es el cuello y los trapecios por encima de lo demás luego se le ve un empaque bastante grande un buen frame las piernas también se le ven bastante bien pero aquí lo que hace es atajar varias cosas lo primero al ponerse más recto y hacer un vacuum ya está haciendo una pose muchísimo más estética y aunque no tenga una caja torácica simétrica da igual le hace una pose bonita se hace más grande más estético porque la cintura disminuye y encima está escondiendo más el trapecio cosa que aquí tanto el trapecio como el hombro es demasiado predominante y aquí el dorsal ha tomado mucho más protagonismo por eso esta pose está mucho mejor ejecutada en su cuerpo para mi opinión bien en la pose de doble bíceps no hay mucho cambio si veo algún cambio puede ser también por el entrenamiento por las circunstancias por las historias que pueda haber pero si veo un ligero cambio en dos puntos lo primero este codo está un poquito más alto me gusta más que esté más alto el dorsal ha mejorado bastante allá tenía joan ya sabemos que tenía una genética privilegiada y que tenía muy buen dorsal aquí este dorsal pues lo vemos pues como un poquito más recto y ya ha ganado bastante densidad en el dorsal cosa que en el físico se nota y mucho hay un detalle que también tengo que señalar que es que se le olvida mucho apretar las piernas y lo vais a ver a lo largo del vídeo es algo que bueno que no es preocupante pero que tiene que estar siempre al loro también dos detalles uno que me ha gustado muchísimo ha sido que va corrigiendo el basto externo de la pierna izquierda que iba un poquito más atrasado sólo le queda también el gemelo pero lo están haciendo bastante bien yo me lo que veo que va compensando el físico conforme va pasando el tiempo hay otra simetría que bueno que está ahí que sí que tienen que atajar un poquito que es la de este brazo este brazo está quedando un poquito atrás él tiene muy buen bíceps está teniendo muy buen brazo noto la cabeza larga del tríceps también tanto en uno como en otro mejor más señalada más trabajada veo más profundidad en los cortes cosa que también ha mejorado fijaros este bíceps ahí como se está cortando ya que me vais a decir si es que en el otro estaba más en volumen que sí que todo lo que queráis pero el tiempo también va vislumbrando va dando a relucir ciertos detalles que no lo hace de otra manera aunque esté un poquito más seco ya vamos a ver unas estiraciones bastante decentes al igual que es muy probable que en el gemelo podamos ver algo interesante también vamos con la siguiente pose tenemos aquí una expansión dorsal en la expansión dorsal nos vamos a detener para ver muchos detalles los principales las manos esto yo cuando lo veo en el escenario hay gente que por su flexibilidad por su forma de posar pues no es capaz de poner las manos bien y aquí por ejemplo él lo está haciendo bien apoyando el nudillo y también el pulgar detrás de la espalda así que es un detalle bastante bueno que ha mejorado mucho ya esa estética tampoco ya hecha tanto los codos hacia adelante no es necesario echar los codos hacia adelante si manejas bien el dorsal por lo demás otra cosa súper importante que es que metía la cabeza hacia adentro o sea hacia abajo y esto es pues pues como estáis viendo como si fuera una pose bastante forzada no es estética y es algo que se le ve pues eso bastante forzado el pectoral aquí se le ve lleno no sé si venía de entrenar el pecho y tal pero se le ve bastante bien y aquí el pectoral igual en esta pose yo veo que el que mire hacia el frente pues ha ganado mucho el hombro también es muy predominante sigue siendo bastante predominante y tiene que tener cuidado con eso porque incluso va a tomar protagonismo por delante de lo que son los cortes del brazo y joan aquí sí que necesita un poquito más de protagonismo que es en el braquial anterior y sobre todo aquí en esta pose que intente sacar más tríceps ya que es algo que le está comiendo un poquito el brazo pero eso es su preparador y él lo saben de sobra otra cosa que me ha gustado mucho es el control del abdomen aquí que se hacen un semi vacuum y eso también provoca que la cintura se vea más fina me gusta ese detalle y lo ha mejorado bastante por lo demás el gemelo que no se le olvide este que está un poquito más atrás las asimetrías que tenía las está solucionando sobre todo en el basto externo de esta pierna sigue siendo pues eso un poquito asimétrico pero va bien luego el gemelo este yo ya estoy viendo por aquí cositas que en un futuro creo que el gemelo este vamos a ver ciertas estrías al igual que ya se están viendo por aquí algunos cortes que nos con bueno yo creo que nos vaticinan que joan cuando esté bien bien trillado le van a salir unas estriaciones de puta madre por aquí y va a estar bien pero lo que veo que todavía no es capaz de conseguir es apretar bien las piernas sobre todo para que se le marque el recto anterior y el sartorio y eso es algo que todavía tiene que trabajar pero ha mejorado mucho mucho el post in me ha gustado bastante continuamos bien esta es la que está un poquito así así porque yo personalmente os digo mi opinión no me convence ni una ni otra a mí hay detalles de esta que me gustan más y detalles de esta que también me gustan el primero que es que si haces una mezcla de estas dos poses tendrías casi la pose ideal si tú echas el brazo hacia atrás ayudan se le está comiendo el tríceps el hombro y aparte sigue siendo protagonista que putada en lo que le pasa aquí espero que lo solucionen rápido porque le está feando esa estética y aquí hay un problema aquí hay el problema de que si la posa así se le va a ver un exceso de trapecio y de hombro entonces yo creo que han querido atajar la pose pues levantando el hombro y echando un poquito hacia atrás el gran problema que la caja torácica no es la protagonista aquí no no tiene pues ese bombeo o esa redondez que debería tener una caja torácica y la pierna me gusta más como la coloca aquí porque porque se le ve mejor aunque este pie en teoría fijaros lo que es lo que son las poses que muchas veces este pie aunque esté en el medio del otro que se suele poner como estándar no tiene por qué ser lo correcto si no hay veces que incluso atrasado para apoyar más la pierna y sacar más el femoral puede ser más interesante por eso os digo que es que el tema del posing es muy personalizado y luego esta parte de aquí es que está excesivamente alta por eso a mí esta variante por ejemplo no me gusta mucho y no le puedo ver tampoco mucha mejora aquí la putada aquí pues es que la sombra y la iluminación pues no podemos ver los cortes de ahí pero vamos aquí no podemos dilucidar muchas mejoras sino yo en esta pose personalmente ya lo digo es la que menos me gusta de aquí bien aquí en el tema del doble bíceps de espalda si veo muchas mejoras pero también aspectos a mejorar que vemos aquí pues vemos como el brazo si tiene una forma un poquito más estética ya estamos viendo más corte en la cabeza medial el brazo derecho es una bestia espero que tanto en el hombro izquierdo como en el brazo izquierdo le den un poquito más de caña y sobre todo que creo que quiero comprobar una cosa con el tema de los codos si lo baja un poquito más el izquierdo por eso tiene que estar un poquito más al loro de eso pero en lo que es la espalda baja si veo una gran mejora y aquí por ahí están los electores qué pasa que hay varias muchas maneras de posar como os digo y yo no tengo la verdad absoluta yo os puedo decir lo que más me gusta y mi opinión pero no tiene por qué ser lo mejor de acuerdo qué es lo que yo estoy viendo aquí pues que todavía el ischio es su caballo de batalla y que se centra un poquito más en enseñar el adductor y el lúteo que no el ischio él ha mejorado de ischios pero bueno sabemos que es el punto más débil no y luego el gemelo sí sí puede podemos notar alguna alguna mejora en cuestión de tamaño un poquito al menos sí pero los cortes sobre todo en la espalda en el central en la zona del trapecio si yo lo veo bastante bastante mejor sobre todo porque está mucho más recto aquí estaba echado hacia atrás y no tenía tanto control escapular ya empieza ya empezamos a vislumbrar un poquito más cortes en esa espalda que es tan sumamente densa porque es una espalda muy densa y creo que yo han bueno pues va por muy buen camino en este tema vamos con la expansión dorsal donde si vemos una pedazo de mejora pero en todo pero 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 vamos brutal os digo el trapecio ya sabemos que era uno de los puntos fuertes que tenía joan pues el trapecio todavía lo ha mejorado y lo ha mejorado de muy buena manera porque es que el corte lo tenemos ya por ahí el post in desde luego ya no tenemos como digo yo el caparazón de tortuga ninja que es cuando cuando se posa pues un poquito mal que saca pues este trapecio y no no mola nada aparte que escondes mucho lo que son los dorsales y aquí lo ha controlado de madre es más ya está controlando muy bien la escápula y logra sacar mucho mejor el dorsal aquí tenemos el inicio del dorsal donde bueno es uno de sus puntos fuertes de joan y se le ve ahora mismo una expansión dorsal pero tremenda tremenda muy buena expansión dorsal de espaldas aquí como os he dicho el tema de las piernas es sobre todo la parte posterior su caballo de batalla y ya sabe donde se tiene que focalizar un poquito más pero la espalda tiene mejoras por todos lados yo lo digo es una pose muchísimo más estética ha mejorado mucho más y joder en cuestión de cortes de densidad y de músculo una auténtica barbaridad para mí la mejor mejora de joan con diferencia ha sido la espalda sin ninguna duda ahora vamos a la de tríceps en tríceps otra gran mejora una gran sorpresa y me ha sorprendido muchísimo porque sabemos que el tríceps no es el punto fuerte de joan pero ha conseguido clavar la pose y aunque tenga la cabeza medial alta y fina y encima también la cabeza larga un poquito corta no pasa nada o sea ya está enseñando el tríceps así le costaba mucho y yo no puedo ver un tríceps o un brazo bueno le queda todavía un poco si le quedan algunos detalles pero también incluso la pierna la ha mejorado bastante con el tema del posin aquí en esta porque ya ya aquí va a hacer lo que lo que no me gusta que se haga y lo que taylor manion recuerdo que dijo que no se debería hacer y es precisamente el romper esta pose para sacar la pierna y eso que no le interesaba porque no se veía el tríceps entonces me parece muy bien que mantengan aquí esta pose el abdomen se le ve muy bien muy rocoso y yo cuando lo vea bien trillado a joan va a ser una gran sorpresa como se va a ver también el abdomen ya os lo digo la putada esta de la maraña es una putada porque sería una pose también bastante bastante estética y si le veo muy buena mejora incluso en el tríceps aquí se le ve un pequeño corte que antes no le veía y creo que puede ser joder macho una gran evolución la que está teniendo este chico abdominales y piernas en abdominales y piernas vamos a ver algunas cosillas porque si a la izquierda está un poquito pues eso más definido pero al menos lo que son los oblicuos si está un poquito más marcado ya empieza a tener pues más profundidad antes él siempre ha tenido muy buen abdomen no pero se le ve algo más de profundidad puede ser por punto y tal pero es algo que también se ve más trabajado y en el aspecto de este del abdomen lo veo más trabajado y también le diría que si va a adelantar esta pierna aprieta la bien porque no la veo no la veo a no ser a no ser que le esté posando a alguien que esté en esa perspectiva entonces ya sería otra cosa pero aún así me falta apretar la más no obstante muy bien y que tenga cuidado con este oblicuo porque puede quedar bastante feo hay por lo demás joder bastante buena pose más muscular a mí es una pose donde nunca me ha gustado joan lo tengo que decir porque le veo una pose bastante forzada y que bueno ya lo he explicado en otros vídeos con joan que como la podría hacer entonces bueno pues veo innecesario darle más turra todo esto las piernas habéis visto que le falta todavía posarlas aquí o sea se tiene que acostumbrar a posar más las piernas si la posa de esta manera el gran caballo de batalla va a ser el tríceps porque no se le ve todavía aquí en esta pose entonces no yo no la considero buena del todo se hace un poquito más grande arriba pero como digo para mí esta pose no si retocara esta pose de otra manera yo la vería bastante mejor pero le tendría que dar una buena vuelta lo que sí veo que la pierna también ha aumentado muchísimo en cuestión de tamaño el bombeo este que tiene de cuartic es una locura una auténtica locura lo que tiene joan ahí es una salvajada y me alegro mucho por él desde luego creo que están teniendo unas mejoras bastante coherentes y de la mano de frank bueno espero que le vaya de madre porque la evolución que está teniendo es bastante buena bien y con qué podemos concluir el vídeo pues yo os voy a comentar las cosas positivas que veo y sobre todo el mundo del culturismo sabemos que es una carrera de fondo que durante esa carrera pueden pasar cosas buenas y cosas malas lamentablemente en las redes pues si tenemos cosas a veces más malas que buenas pero tenemos que pasar por el lado los que estamos aquí hay siempre un punto de hate y de mierda que vamos a tener que soportar por otro lado pues también tenemos mucho más apoyo de mucha más gente y eso pues creo que es con lo que nos tenemos que quedarnos yo la evolución que estoy viendo a joan es una evolución muy buena es cojonuda creo que la base que creo con fede fue bastante buena llegaron a un nivel bastante bueno y ahora con frank que es uno de los mejores preparadores del mundo ya no me cabe ninguna duda que va a llegar bastante lejos también os digo que es que en el atleta algo muy propicio es tener un entorno apropiado y él yo creo que tiene un entorno ahí en valencia con gente que vive el culturismo gente que además es buena que tiene una pareja que está con él y que le apoya que es una de las cosas más importantes que es marta yo creo que también tengo que nombrarla porque siempre detrás de un gran atleta hay una persona puede ser un amigo puede ser en este caso una pareja puede ser un entrenador pero siempre hay una persona detrás no y que gracias a esa persona puede superar muchas movidas entonces sí sí creo que es algo importante nombrar el entorno pero también es importante lo que ha hecho a la hora de irse fuera a hablar con gente fuera contratar a gente de posting aprender de unos aprender de otros y luego él sacará sus propias conclusiones y a medida que vaya compitiendo y vaya teniendo el feedback de los jueces ya sabrá qué cosas deberá mejorar y que no porque al fin y al cabo los que van a juzgar van a ser los jueces y él pues tendrá que tener ese feedback para saber sobre todo cómo mejorar y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado que os haya gustado sabéis me gusta suscríbete campanita y todas esas cosas pues venga nos vemos si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo